y vamos a intentar entrar al bosque colo pero por la entrada normal por lo visto es un poco más difícil o no sé si se pueda el caso es que el camino original no es y si no es el camino original ya me estás liando y no sé cómo es así que nos hemos venido a donde está el bosque colo un poco más abajo por aquí por esta zona vale vamos a encontrar una ruta subterránea para ir por el subsuelo así que eso es lo que vamos a hacer si os parece bien así que espero que os sirva esta guía que estamos haciendo ahora mismo en directo y si es así pues déjate un like y vamos a intentarlo igual no me sale a la primera pero el camino para infiltrarse donde los colo que es así tenemos que ir para adelante a ver ponerme al otro mapa es para acá vosotros volar para para el norte vale todo lo que podáis podéis caer ahí para pillarlas los poe con las almitas como lo queráis llamar yo tengo 170 para poder comprar por lo menos el torso de la armadura esta de link oscuro no me acuerdo cómo se llama vamos a tirar esto aquí y vuelvo a enseñar el mapa para que veáis lo que hemos hecho estábamos en la entrada del bosque perdido y hemos ido por el caminito en el caminito hay un agujero y nos metemos vale un agujero para ir a un sub 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 si no tenéis la armadura está de luminosidad tranquilos porque hemos subido al canal en la lista de reproducción de guías de celda tiers of the kingdom como conseguí los pantalones y supongo que después de acabar el directo subiré lo que hemos conseguido de de la pechera vale bueno como veis ya empezamos a ver aquí los arbolitos tenebrosos del bosque colo pues grande esto es nuevo y para seguir avanzando pues tendrías que tener semillas de estas luminosas las podéis tirar con flechas pero como yo soy tacaño no quiero gastar flechas pues las tira a mano vale que las flechas en la meseta la gran arboleda de los árboles de los árboles donde empezamos el juego sí que había un montón pero ahora ya no he vuelto a ver tantas pero allí había mucha zona de farmeo donde podías pillar cajas y todo esto así que floresta colo vale es por aquí por donde se accede y ahora lo vais a ver que me como una mierda bueno si os quitan corazones así no os preocupéis mucho porque sois jesucristo lo que pasa es que no lo sabéis aquí escucho un bicho y no me agrada no estos bichos son muy cabrones evitar que se agarren a toda costa no ramones sueltadme me han dejado dos corazones nada más bueno es peligroso como podéis apreciar así que mejor tirarle un poquito de luz al sitio y seguir por los árboles por eso no es recomendable tocar el suelo para nada ir subiendo por los árboles hacer el mono que viva don kikon pero nada de tocar el suelo el suelo es lava literal vale vamos bien y de hecho estoy en el suelo soy gil pero es que quiero pillar los poos 250 ya tengo la poquedas de poos completa vale pues estamos bien aquí ya casi se acaba el camino como podéis apreciar y de hecho es solo subir con la habilidad de atravesar por aquí pero yo voy a pillar antes si no os importa esto que no lo tenemos la raíz y ya que se queda registrado en el mapa así veis en la parte del del subsuelo donde estamos que es justo debajo de del bosque color vale y ahora sí aquí usamos la habilidad y ascender y aparecemos directamente donde el árbol de emerger emerger let's go bosque color gran bosque de hyrule habrá lore aquí o está hecho polvo el pobre árbol de gran espíritu del bosque color pues si está un poquito malito así que nada esto ha sido el tutorial si es así y te ha gustado pues te dejas un like te suscribes le das al botón de gracias todo lo que puedas ayudar es bienvenido en este pequeño y humilde canal no 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 Gracias.